Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, súper. Buenísimo. Bien, bien, todo bien. Bueno, muchísimas gracias por estar, ya te lo dije. Estás a punto de irte, así que te robo un ratito como para que también se quedes acá un rato más guardado en Argentina. No, no, siempre hay tiempo. A mí me gusta mucho esto, en cuanto se pueda colaborar, en cuanto uno sea útil. Para este tipo de actividades u otras, siempre hay posiciones, es algo constante en mi vida eso. Si vos pretendés, Mónica, que el contadorcito que está ahí arriba empiece 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Pero mirá, tengo que hacer un espectáculo para que pase bien. Y avisarte. Sí, claro, claro. No, 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 por eso, por eso. Mario es un chef internacional, ha sido chef ejecutivo de innumerables hoteles. Bueno, la verdad que un currículum impresionante lo vi, profesor, jurado, presidente del jurado también de algunas actividades que se han hecho. La verdad que sos un hombre de la gastronomía con, así, de pe a pa, con todas las letras. Pero yo lo que quiero conocer ahora, en este momento, lo que queremos todos escuchar, es al tipo sociable. Vamos, el okuá, terrible, simpático y un buen remador. Porque, un ingenioso, todo esto, o no, lo hacés, sale de vos. Vamos a conocer a Mario Balone, dale. Sí, quiero contarle a las personas que vos tenés un ciclo muy parecido a este, pero se llama Vida de Cocineros, ¿no? Sí, sí, Vida de Cocineros, tal cual. Por Instagram, todos los domingos a las 20 horas Argentina. 6 pm de Colombia. Genial, además, unos grosos, grandes, de la literatura, de allá, bien arriba. La verdad que unos cocineros extraordinarios, has tenido el placer de entrevistar y de charlar. Mirá, Vida de Cocineros empezó siendo videos en YouTube. Yo iba. Ah, mirá. Siempre con amigos, al principio. Iba y lo seguía, lo filmaba en la casa, en el trabajo, opiniones, y hacía unos compactos de 15 a 20 minutos. Empezamos con Trinidad Mujica, que vos la conocés. Empezamos Vida de Cocineros, video con Trinidad Mujica. Y estuvo uno. Y así hicimos un montón de capítulos hasta que me agarró la pandemia y que no se podía salir. Y un amigo cocinero me dijo, dale, de vuelta, Vida de Cocineros, pero hacelo online, por Instagram, Facebook. Y ahí empezamos. Y se fue armando algo lindo, te digo, grosso. Ahora yo estoy muy feliz con esto. Sí. Muy, muy. Sí, me lleva a eso, a la charla de café, al escuchar al otro, a contando sus historias, conociendo, además de gente que no está ni en la tele ni en nada, pero que ha sido, tiene un lomo bárbaro en todo este laburo. Me parece que, laburantes en serio en la gastronomía, me parece que eso es lo más rico de todo lo que hemos presentado. ¿Cómo es un laburante en serio? ¿Qué querés decir? No, pero sí con peso, que uno tal vez no lo conoce porque no es mediático, no, y está bueno. Pero así mismo como vos, Mario, yo también, te tengo ahí, ya te dije, me siento inferiores. Es lindo conocer, digamos, todo el entorno de lo que te rodea más allá de lo profesional. Y en Vida de Cocinero, obviamente, enfocamos lo profesional, pero siempre con algún detalle de su vida particular, algún hobby, o alguna visión a futuro de la gastronomía, o temas de la actualidad. Cada cocinero es una persona, y cada persona tiene su ADN. Es todo diferente. Mónica, me pasó anoche, fui a hacer una cena en un restaurante. Te vi, sí, sí, fue bueno. Me dice una amiga, ¿te voy a dar una mano? Dale, vení. Y después llegó otro, ¿no? Pasaba, vine a visitar, a ver cómo iban. Vení, tomá, adelantá, vamos. Sí, sí, sí. ¿A laburar? Lo que pasa es que tiene esto, ¿no? Es la unión. Tal cual, tal cual, viste, la unión, la camaradería, hay de todo, obvio, tenés diferentes ligas dentro de lo gastronómico, tenés gente más popular, tenés gente más expuesta en televisión, tenés el pibe que va y hace el trabajo sucio, como digo yo. Después tenés algunos que trabajos muy memorables, cosas gloriosas, y que la gente no tiene idea, la verdad no tiene idea. Y yo soy el que más me entero de todo, porque vas escargando, vas preguntando, y hay anécdotas que, no sé, hay gente que no... Que no, yo no tenía idea que un Joan Cole que apareció en televisión explicando cocina, era vendedor de Coca-Cola. Claro. En la cabeza. Y son cosas lindas saberlas, más allá de lo que representa cada uno. Contame, vos, tu familia, tus inicios... Voy desde cuando era chiquitito, ahora se me pasa por la cabeza. Vos sabés que en la primaria yo era muy bulineado, muy. Era más gordito. Y, bueno, como verás, me decían chino. Lo de la primaria y lo de la secundaria, el chino. En el barrio donde yo nací, en Montecastro, el chino, el chino a balones. Me tenía que hacer fuerte en algo, viste, porque siempre me la daban a mí. Yo, muy tímido, tan tímido que de tercero a séptimo grado salía como mejor compañero. Pero realmente no era porque era el mejor compañero, que sí lo era. Pero no era porque, perdón, ¿no? Pero era más tontito. Todos hacían quilombo y yo quedaba ahí en gran parte. Y jugué al fútbol mucho tiempo. Y era bueno. Y con el fútbol me empecé a desarrollar una pequeña parte del liderazgo. El fútbol me daba... Todos me querían en su equipo. ¿Me explico? Cuando papá y mamá me tuvieron, en casa no había tantas posibilidades económicas. Ya tenía mi hermano Jorge, mi hermana Graciela. Y me fui cuatro años a vivir con mis tíos. Y a irme y mi tío Pastor era el barrio de San José. Y volví a los cinco años a cambiar. Era cambiar el barrio, los cumpleaños en otro lugar, gente nueva. Y encima en el colegio que... Igual tindos de un barrio. Pero me hicieron fuerte. Me hicieron fuerte. En esos momentos me hicieron muy fuerte. ¿Y vos la gastronomía la veías ahí, en tu casa, en la casa de los tíos? ¿Tus mamá, tu papá? ¿Era algo que estaba ahí latente siempre? ¿O cómo ese inicio, esa metida en la cocina, más que nada? Cinco meses antes de yo nacer, papá y mamá compran un local acá en Capital, porque antes estaban en Provincia de Buenos Aires, y montan la roticería. Se llamaba Casa de Despacho de Pan y Facturas, así decía la habilitación, y después Casa de Comida. O sea, era un almacén y mi vieja cocinaba. O sea, era común. O sea, a los nueve años ponerme a pelar papas para ayudar a mamá. O sea, papá también trabajaba en gastronomía. Era maître de una confitería muy fuerte que hubo en Buenos Aires. Se llamó la confitería París. Muy mítica. O sea, mandar tortas a Europa para que te deshidrías, Mónica. Sí. Un emprendimiento muy grosso. Y en casa era... Se respiraba comida. Mirá, Mónica, para que vos te des idea, mi hermana, mayor que yo, que estaba nueve años, el ejemplo de la familia, viste, ella es jueza. Ah, mirá. A los dieciocho años empezó la universidad, la UBA, Facultad de Derecho, y entró en mesa de entradas en tribunales. Sí. Entonces, cuando pasaba, salía de casa, tenías que pasar por el negocio y te impregnabas de olor a papas fritas y milaneras. Era inevitable. Mi hermana, a los dieciocho años, se mudó de casa por el olor a papas fritas y milaneras. Es clásico. Para que te deshidrías. A mí, a los seis años, me preguntaba qué quería hacer cuando sea grande, era futbolista o cocinero. No había otra opción, ni nunca la hubo en mi vida. O sea, ayudaba, y después iba al colegio, obviamente, a la primaria, a la secundaria, y ya me había puesto hábil, pero nunca meterme a hacer desarrollo de algo, decir, vamos a cambiar. No, nada más. Aprenderlo de mi vieja. Fue la primera cronoma que vi que no dormía de noche. Mi mamá. Mi mamá no dormía de noche. Se ponía a cocinar. Una cosa de toco. Y ella siempre me decía, vas a ser cocinero, vas a llevar esta vida. Digo, no, pero me gusta. Y me gusta. Y lo hice. ¿Y vos fuiste de los hermanos el único que llevó? ¿Te fue para el lado de la gastronomía? ¿O también se sigue un poquito la línea en la familia? No, mi hermano Jorge está a cargo de la roticería que sigue hasta hoy en día. Ya lleva 51 años. No, no te lo puedo creer. Buenísimo, mirá. Sí, sí, sí. Qué genial. Qué bueno eso también, ¿no? Porque es como que un lagrimón en toda la historia. Es tu historia también este lugar. El sábado estuve en la casa de mi vieja. Fui a ver a mi hermano. Y yo ahí también tengo vajilla que cuando hacía eventos fui a ordenar. Y vas al barrio, sí, están, no te digo todos, pero los negocios base del barrio, la heladería italiana, la pizzería del Fortín, la roticería de Jorge Jovita y el kiosco de Jorgito, son la base del barrio. Y sos hijo de, todavía, el hijo de Jovita. Sí, ni hablar. Había un hombre en particular, Jovita, ¿viste? No es tan común. Los pibes de la secundaria amaban ir a casa a hacer todos los trabajos prácticos porque Morphe y Coca-Cola nunca faltaban, y siguen. Cuando yo cumplo 18, los pibes, mis compañeros eligen el menú, que era el menú de mi vieja. Mi vieja ordenó el menú para mi cumpleaños con mis amigos de la secundaria, y era milanesa, napolitana, con papa frita, o ñoqui con este padre. Y las milanesas las hago igual que mi vieja en Barranquilla y las vendo como locos. Es un restaurante de mucho nivel, pero no me importa, la milanesa con papa frita, napolitana de mi vieja, tiene que ir porque va, no me interesa nada. Hay mucha gastronomía en la vida de uno, hay mucha gastronomía, o sea, la gastronomía forma parte de tu infancia, de tu crecimiento, de la festividad, cuando te casaste, cuando cumplí 18, ya pasaron unos cuantos años. A mí, los momentos de mi vida siempre me los marcaron, canciones y comidas. Además, la música en las cocinas está siempre, ¿o no? Te quiero preguntar algo, me quedó picando, ¿de qué jugabas? ¿De qué jugabas al fútbol? Mirá, es una anécdota. Vos sabés que cuando me logro sacarme el bullying de encima, ya de chiquito, empecé a adoptar una posición muy densa. Densa, ¿densa qué es? Elegía a los peores para que jueguen conmigo, para yo demostrarle a los otros que era superior. ¡Empesado! ¡Claro! No, por eso, tenés cabeza, Mario. ¿Ves qué? Viste, te dije, ¿eh? Un tipo que lacranea bien. No, no, total. Eso era malo. Entonces, si yo perdía, bueno, estaba con los peores, que no eran la mayoría de las veces. Pero si ganaba, te la ponía. ¡Claro! Para vos poder armar eso, porque después jugábamos cancha de once de chiquito, tenías que ser el número cinco. Presionar a los de adelante para que metan goles, joder a los de atrás para que metan bien, vos robar la pelota. Y siempre en mi vida fue un poquito así. Quitar para dar. Número cinco. Cuando da falta, meter un gol de vez en cuando, un zapatazo de afuera del área. O sea, no soy una persona famosa, pero cada tanto me toca. No soy de los que va al arco, pero si me das el buzo, atajo y de la mejor manera. Ah, mirá. Mirá. Sí, sí. Soy número cinco. Cuadra de cinco. Ahí, entre un mascherano, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Algo? ¿O no? Motazamero, motazamero. Ah, bien. Bueno, pero vos, ¿de qué cuadro sos? La gloriosa Academia Racing Club de Avellaneda. Bueno, está perdonado, está perdonado entonces. Mirá, Mónica, yo he viajado bastante. En uno de los festivales que fui a hacer, que fui cinco veces a Honduras, en el Hotel Intercontinental, Festival de Cocina Argentina, yo hacía la parrilla con la camiseta, la de Maradona, ¿viste? La de la despedida, pelota haciendo jueguitos. La gente emocionada, porque cuando te ven, cuando viajas, te ven con una pelota acá, con una tirada sola acá, tomando un mate y bailando un canto. Es inevitable. Sí, total. Es cultura, es cultural. Sí. Mercado en Serbia, en Belgrado. No. Me voy con un amigo, que había trabajado conmigo acá, el gordo Nema, que te habla griego, serbio, inglés, francés. Un pibe que se tuvo que hacer por el tema de las guerras, se tuvo que ir de país a país, se fue al África, tuvo que aprender francés, el único blanquito en todo el colegio, también bulineado, porque pasa al revés. Un pibe con mucho caudal me dice, Mario, venía, vamos a trabajar a Serbia. Listo, vamos. Me voy con toda la familia. Una locura. Mirá. Voy, caigo en el mercado de Belgrado, en uno de los tantos, que es muy lindo, porque son todos productos naturales arrancados. Los puestos no son de grandes productores, sino de pequeños productores y exponen. Es el país con más mercados naturales, orgánicos, del mundo. Mirá. Sí. Del mundo. Y tenés en cada barrio un mercado muy establecido, lindo, ordenado. Ah. Y me regalaban cosas, me decían Maradona, mi amigo le decía, no, argentino. Me decían, no, argentino. Miraban así, y yo empezaba a hablar. Claro. Viene uno y me nombran, a vos que sos medio futbolera, la máquina de River. Viene y me dice, Moreno, Lustola, Bruna. Claro, vamos, claro. Uno me pidió en Serbia la camiseta de Maradona con esas que voy a hacer los festivales. Me tuvo loco dos horas, que se la tuve que dar. Tenía la colección de todas las camisetas de Maradona en Serbia. Sí. Me dice, me falta esa, y el tipo fue y me regaló la camiseta de las trallas rojas de Belgrado, el librito, la agenda, el llaverito, todo. No, no. El fútbol, pero otras cosas que son locuras. El fútbol, que guste o no guste, es uno de los sellos culturales de la República Argentina. Los argentinos en general somos medio raros, a veces te llevan a ser bastante individualista. Entonces cuando salís al exterior, pones toda, pones toda, pones toda, y es mucho distinguido. Yo he conocido gente gloriosa, no sé, en Lituania, un componente argentino de la Sinfónica. Tipo número uno, y que en Argentina ni se sabe. Número uno. Claro. Sí, sí, sí. Yo vivo en Colombia hoy, ya hace tres años, este va a ser el cuarto año de corrido, ¿no? Porque yo a Colombia voy hace 25, 26 años, ¿no? Sí, sí, bien. Que he llegado la primera vez. Pero vos sabés que acá en Argentina tenemos un poderío muy grande, que se valora con mucha parte de Latinoamérica, que es la educación que nosotros recibimos. Es muy fuerte, Mónica. Y es para mucha gente. Sí. En otra parte de Latinoamérica no es para mucha gente. Es otro panorama totalmente diferente. Acá, el que quiere estudiar, estudia. Y el esfuerzo que le tenés que poner es el normal. Sí. En otras partes del mundo no es para mucha gente. Claro, total. Ojo, y el nivel cultural, quien lo sabe aprovechar, el nivel de estudio en la República Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la última, la capital de la Universidad de México, sexta en todo América. Sí. Y no a jodas. No por nada vienen muchos extranjeros para acá. Sí. Y a veces uno la valora, no la cuida, pero hay que cuidar la educación pública. Yo soy de esos. Te la rebuscás con los recursos. Eso es el número uno. Estamos acostumbrados a 500.000 crisis. Número dos. Sí. Puedo decir una más. Vamos para adelante. Número tres, sí, aferrarse al, digamos, al amigo, al apoyo de la familia. Eso es muy tano. Por ejemplo, en Buenos Aires, ¿no? Pero también es común y más fuerte inclusive en las provincias, obvio. Y después también tenemos un grado de picardía, Mónica, que somos lanzaditos también. Hay que decirlo, ¿no? Somos la maravilla. Mónica, escuchá esta. En Colombia, ¿sabés? Te preguntan, ¿cuál es la mejor universidad del mundo? Mónica, ¿vos sabés cuál es? No. Aerolíneas Argentinas, te dicen. ¡Ah! Te sube un enfermero y del otro lado baja un médico. Claro. Y hay aire. Yo vivo en Barranquilla. Es mi segunda patria, digo yo. Colombia es mi segunda patria, pero también es muy regional Colombia. Tenés diferentes hablados, diferentes modos de vida. Medellín es una cosa, Bogotá es otra, Cali es otra. Y Barranquilla es otra, ¿viste? Como toda ciudad costera, el puerto de Colombia, se vive un poquito más relajado, calor a morir, a morir. O sea, térmicas de 38 a 39 todos los días, al mediodía, obvio. La mínima es de 25, 26. Pero a mí me gusta. Trabajo en un club privado. Mirá. O sea, que es un emprendimiento medio extraño. Se juntan 100 socios, tenemos, que ponen plata para bancar un restaurante. Muy loco. Está bueno. Linda idea también. Y van personajes muy relevantes, o sea, digamos, del poderío económico, del poderío social, políticos, dueños de empresas. Entonces se manejan en ese margen. Van a comer bien, van a tomar bien, es muy íntimo. Es una casa. Colombia tiene muchos tipos de terrenos, muy fuerte en alimentos, muy fuerte. Lo que cuesta es agarrar los alimentos colombianos y modificarlos de la manera no tradicional y que te lo acepten muy fuertemente. Es un trabajo de amurgo y conguitito. Hay mucho producto de mar. Es bastante carnívoro también el colombiano. Mirá. Pero preferentemente mar. Donde yo trabajo, el 60% de la carta son productos de mar. Lo más difícil que cociné, lo más difícil son los momentos. No, yo en general trato de no cocinar lo que no sé hacer. Esa fue recomendación de mi mamá. Mirá. Cuando cocines, cocina lo que sabes hacer. No después, bueno, aprendelo, desarrollalo. Pero difícil, difícil que me, digamos, que a veces me cuesta es hacer el arroz como lo hacen los colombianos. En casa, mis hijas, no quieren que yo haga el arroz. No lo hace mamá y no lo comen. De verdad, ¿eh? Mirá. Yo he tenido un cambio muy grande hace unos 6, 7 años. El tema de aprender a decir no, que me costaba mucho. Y el tema de no comparar, que también diría que es mejor que lo otro. Mirá, aprendí a decir que no cuando realmente es un no y mantenerlo. Y aprendí a no comparar. Y ahí me cambió mucho el panorama. Muchas cosas, ¿eh? Muchas. Para hacer mejores convenios laborales. Es hacerle la cara y hacerse responsable también. Sí. No puedo, no es porque no me da la capacidad de reconocer que no estoy apto para hacer tal cosa. Sí. Y no serme un inútil tampoco, porque es normal, uno no puede saber todo. ¿Quién fue el tipo que vos decís, este me marcó o yo quise seguir su camino? Yo tuve una ventaja y una desventaja en mi carrera. Fui jefe desde chiquito. Yo a los 19 años tenía cocinas a cargo. Sí. ¿Esto qué significa? Uh, está buenísimo ser jefe. No. Me perdí una etapa de aprendizaje que la tuve que hacer autodidacta casi, por decírtelo de alguna manera. Entonces no tuve ese momento como para yo plegarme a otro. Yo era muy buen ayudante de cocina, muy bueno. Yo te hacía todo, te limpiaba, te ordenaba. Antes de que vos me pidas, yo ya te lo daba. Yo soy un servidor neto. Y me perdí un tiempito, porque me engolosiné con la plata. Ya con 20 años ganando 2.000 dólares, porque no jodas. Claro. Es una cosa linda. Le agarré ese gusto, pero fui perdiendo otras. Después volví un poquito a ese camino, pero sí tuve dos ángeles dentro de la cocina profesional que me supieron decir, anda acá, métete en este lado, o recomiendo a Mario. Una se llamó Marina Marta Ambrosi de Serrano Agüero, que fue profesora mía en la Escuela de Gastronomía. Una persona muy relacionada con todo el medio gastronómico. Y el otro es Jaime Alzate, un colombiano, que también daba clases, muy amigo. O sea, un señor mayor, maestro de maestros en Colombia, de todo cocinero, no sé, conocido. Él fue el maestro, porque daba clases en una comunidad pública. Y esos dos fueron, digamos, mis dos ángeles. Y después, sinceramente, yo aprendo de toda la gente que labura conmigo. Desde un bacha, pero de verdad, no echa mucho. Todos, viste, vas sacando. Y no soy de tener tanto ídolo televisivo, ni... Hay gente que admiro, aprecio y quiero. Hay otra gente que admiro y aprecio. Y hay otra gente que admiro. Yo no quiero ser, no sé, ni Donato de Santi, ni Anthony Burden, ni Polvo Cuse. Yo quiero ser una linda versión de Mario Avalone. Ser un buen tipo y profesionalmente hacer lo mejor. Darlo todo. Que para mí es el único misterio. Cuando vos lo das todo, Mónica, lo primero que ganás es tranquilidad. Y cuando estás tranquilo, las ideas te brotan y la gente se te plega y la energía te sale cifle. Un plato que no ponga sería algún plato con pescado congelado o el salmón que cada vez me lo fumo menos. Así es más. Con lo de vida de cocinero, ¿sentís que es un paso que te fuiste dando porque realmente lo necesitaba? ¿Como reinvención o fue algo que te llevó nomás? ¿Sabés cómo nace vida de cocinero? Primero, mirá, cuando empiezo con YouTube, ¿viste? Yo tengo un canal hace tres años y pico. Cuando empiezo con YouTube, ¿sabés por qué empiezo? Porque mi vieja, cada vez que yo viajaba, ¿viste? Como yo era el nene, me preguntaba, ¿qué cocinás? Claro. ¿En qué idioma te haces? Claro. Esa es la verdad. Sí. Entonces, le dije, algún día me voy a empezar a filmar y te lo voy a mostrar para que veas que yo voy a trabajar. Y me miraba como diciendo, bueno. Cuando empiezo a darle forma a esto, se me va la vieja. Sí. Y dije, bueno, ahora más que nunca, aunque me esté mirando ahora acá, y después voy a una reunión con mi esposa, una reunión no de gastronómicos, y viste, siempre cuando llegás y no son de gastronomía, mi esposa le dice, vos debés comer bárbaro, lo que tenemos acá, lo que le guste, ¿viste? Toda esa huevada, con eso, lo crítica, con la comida, en una de esas reuniones, con mi esposa, me empiezan a preguntar, ¿y vos qué comes, que sos quien? Y los días libres, ¿qué hacés? ¿Y a qué hora salís? Pero solamente cocinás. Y yo dije, a la gente le interesa la vida de los cocineros. Sí, yo. El 14 de marzo, Mónica, yo cumplo años, y va a ser el quinto año consecutivo, que la voy a pasar solapa, solo, solo. Mónica, te cuento, hace tres años, estaba haciendo un festival en la Guajira colombiana, era el día de mi cumpleaños, empecé a trabajar a las seis de la mañana, eran las nueve de la noche, les seguía dando, junto a toda la gente de la cocina, le digo, chicos, muchas gracias por ayudarme, bien, bárbaro, bueno, quiero hacer un video, y me miran, con el teléfono, un video de qué, les voy a proponer un juego. Yo me pongo adelante, hablo, pongo el teléfono acá, y ustedes todos atrás, pero van a hacer lo que yo les diga. Listo, todo buena onda, no conocía a nadie, nadie, todos desconocidos los había conocido ese día. Me doy vuelta y les digo, hoy es mi cumpleaños, no, me dicen, ¿estás loco? Imagínate, me dice cantar el feliz cumpleaños, con toda gente que no conocía, y aquí voy, tres, de todo ese grupo, son muy amigotes míos, pero el momento de soledad siempre estaba. Acá viendo a Dieguito Dazas, que se plegó, él fue alumno mío en Medellín, 2008, también pasé un cumpleaños que, 80 regalos me hicieron, yo era director en mi escuela de gastronomía, 80, una locura, me caí en regalos por todos lados, fue una fiesta tremenda, y mirá lo que te voy a contar, 80 regalos, pero un vacío en otro. Sí, y sí, total, total, y eso se siente. Mónica, yo tuve 17 años sin trabajar, sin estar en casa, 24, 25, 31 y primero, y el día que me tocó, en mi casa me sentía raro, me decían, ¿estás disfrutando papi? Y la verdad, más o menos, viste lo mío, quería salir corriendo a robarme una botella de champán, escuchar música a cuatro manos, que me pidan 500 platos en un minuto, pero hoy en día sí, lo disfruto mucho más, y es más lindo, pero todo tiene su momento. Mirá, en esta profesión, si vos querés que te vaya muy bien, y te dedicás a viajar, y tenés que ser bastante egoísta. Sí, sí, total. Vos sabés que en vía de cocineros, yo tengo planificado, un día de esto, viste que ahora estoy metiendo especiales, son versus, ya lo hice con un crítico gastronómico, los domingos son cocineros, y ahora, ponele una vez cada 15 días o 3 semanas, voy a abarcar un tema con alguien relacionado a la gastronomía, y yo lo que me tengo agitado, es entrevistar a una esposa de gastronómico, para mí es una locura, es más interesante que entrevistar a la cocina, pero también hay momentos que uno se auto-justifica, y dice, uh, estoy trabajando todos los días, no paso mi cumpleaños, y después uno se agarra y se arma sus grandes codas, grandes comisionas, todo tiene su vida. Te cuento una, Mónica, en Lituania, yo ahora con el dueño del emprendimiento del hotel, somos muy amigotes, salgamos por teléfono, todo. En mi segunda aida, yo ya hablaba lituano, me puse a estudiar y hablo lituano. Y en el dueño, yo estaba atendiendo una mesa, hablando con la gente, y me escucha hablar el lituano. Listo, yo lo vi que venía, yo había llegado hace cuatro días en estado de viaje, y ahí nomás, mientras yo estaba hablando con la gente en la mesa, mandó al camarero a que me retire de la mesa que quería hablar conmigo urgente. Pero bueno, me quiere saludar, nos vemos desde el año pasado. Todo contento. Me dice, hola, Mario. Me dice, hola, no, Lavas. Lavas, Mario. Es cierto. Y me dijo, sentate. Y ahí me dijo, Mario, yo a usted lo quiero mucho, lo aprecio y yo lo declaro un amigo, pero yo contraté un argentino, no contraté un lituano. Usted, cuando trabaja, tiene que hablar en argentino. Y si no lo entienden, mejor. Porque yo pago en argentino y en otra parte del mundo. Si no, agarro un lituano de acá. Si no, la gente va a mentar que usted no es argentino. Imagina. Las vacaciones ahora son prioritarias. En una época, con mi esposa, trabajamos mucho, teníamos las nenas chiquititas, nos costaba, nos costaba realmente, monetariamente, de vida. Y ella también viajando a Colombia, a ver a la familia, al desarraigo de ella, es iluminante, iluminante. Le cambió el mundo, le cambió la vida. Entonces, las vacaciones, por ahí era ir a Colombia y quedarnos acá, trabajando. Pero con el paso del tiempo, dijimos, no, ya el tiempo de vacaciones, los cuatro, hicimos mucho, sí, conocemos mucho. Argentina, no tengo que toda, pero sí, 15, 16 provincias, bastante. Somos de hacer turismo. Somos barateros, eso sí es. Somos barateros, pero en Argentina, la luz que es como que se me está, hay un fantasma acá, no te quiero decir eso. Él aquí, él aquí. Sí, vos sabés que sí, le dedicamos tiempo. Al turismo le dedicamos tiempo, nos gusta, nos gusta conocer, somos inquietos. Yo soy un nene, parece que tuviese cinco años, mi esposa me dice, pará, no podemos hacer 10 cosas en el día, y yo quiero hacer 15, no 10. Claro. Y después hace poco, hace unos años que nos fuimos a Europa, por trabajo, y después recorrimos. Tenemos suerte. Ojo, Toni, cuando fuimos a Europa, hay cosas que por ahí, mi esposa no le gusta mucho que las cuente, pero, dormir, en una bolsa de dormir, al lado, en el piso, al lado del auto, o sea, hay mucho rebú. Mucho rebú. Sí, 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 sí. Pero viste que es el típico, uno acá, es como que el que va a trabajar en Estados Unidos, se va a lavar copa, pero no la va acá. Es imposible que termines esta vida sabiendo todos los alimentos que hay en la República Argentina y todas las maneras de cocinar. Es imposible. Total. Hay muchísimos acá. Total. Acá tenés 10 países juntos. Porque esto de estar uno en un lado, el otro en el otro, lejos, a veces se pone, a veces no, se pone pesado. A ver, a ver, te voy a pedir, te voy a pedir un consejo. te tiro dos lugares, elegí uno. Buenos Aires o Catamarca, Moni. Oh, vos ya me lo dijiste y yo ya, no, a mí me gusta Catamarca. Ya está. Acordá, acá está mi esposa al lado. Uno tenga, sea ícono de un lugar que vos, que mucha gente, porque ya que vos vayas, vos te pongas algo, sea tu lugar, sea tu espacio, te va a llevar, vos tenés mucha gente que te sigue, entonces vas a llevar y eso va a fomentar, no solo el turismo gastronómico, no solo el turismo regional, va a fomentar que los lugares resurjan también, que tengan esa impronta, que vos puedas ir a Catamarca y que puedas entender que se puede comer bien, ¿no? Porque vayas sí o sí a Buenos Aires, comes bien. Y también los espacios más grandes, el aire, digamos, hasta plata compará, no sé, acá te alquilás un local así y allá, tal vez por lo mismo, te armaste la huertita, tenés las gallinas con los huevitos, y ese es un sueño, no es un sueño, no es un plan, es un plan de armar. Sí, en las escuelas de cocina la cátedra de gastronomía local, no, no la tiene, yo poné, le salí de una escuela de gastronomía de Rosario y no sabía cómo, yo aprendí de mi papá viendo las cosas así manejar un pescado río, a mí me enseñaban a limpiar, viste, no sé, el langostino y no me enseñaban un pescado de río de ahí. Hay una cuestión que es, yo cuando empecé a dar clases en el 91, hace tiempo, insistía con el tema de, digamos, de lo popular, les llamaba yo en ese momento, no era del producto, lo acá, no, lo más lo popular, porque me armaban todo un programa en base a copias de escuelas francesas, de escuelas norteamericanas, y que, claro, era lo de ellos, era lo clásico internacional, después tuve discusiones con dueños de escuelas que me decían, no, Mario, eso no vende, y si no vende hay que mantener el negocio para que veas otras posturas, pero, hoy en día sí se puede hacer muy tranquilamente, lo que pasa que siempre fue eso, que marketineramente no sirvió, entonces, en cuanto vos marketineramente una escuela de cocina, seguramente no vas a tener ese carácter, y, claro, es un clásico del ser humano, no valorar lo que tiene, y, y ver, en la vereda de enfrente el otro como más valioso, es una estupidez, uno de los temas de la pandemia que, que marcó en la cocina en este momento es eso, es valorar lo que uno tiene, es darse cuenta que, que es más difícil cocinar con una papa y una zanahoria que con dos kilos de caviar o algún producto que no conozcas, porque sobre lo conocido armar las variaciones, necesitas cabeza, estudio, habilidad, que lo acepten, es más difícil, entonces, lo que vos tenés como caudal de alimentos, hoy en día se está empezando a valorar mucho más, ya se venía a valorar, pero hoy mucho más, y el tema de lo cultural, también nace, porque ahora vemos que todo progresa tan rápido, hay tanto desarrollo, tanta tecnología, que parece que se va a perder la cultura en el momento, y lo ves, también se tiran cabeza, antes los, la raza indígena era patrimonio de la humanidad, y ahora parece que fueran todos subversivos, guerrilleros, en ningún país del mundo, te hablo, no solamente latinoamericanos, yo te digo, la verdad, yo soy muy amplio en eso, yo, acuérdate que el ser humano también se tiene que, tiene la necesidad de distinguirse, muchos, no digo todos, obviamente, no generalizo, pero, cuando vos vas a montar un negocio gastronómico, muchos, no digo yo, he formado parte de muchos emprendimientos, tú dices, no, no, tenemos que hacer algo que otro no haga, bueno, puede ser, tenemos que hacer algo que no se conozca, algo que, innovador, viste esa palabra innovación, desarrollo, tenés que estudiarlo preponderantemente, para mí, este tipo de inconvenientes, que las escuelas de cocina sigan teniendo su programación enorme, pero que se cree paralelamente a alguna escuela o alguna, digamos, institución de educación que rescate eso, ese patrimonio cultural, eso del lugar, porque también va a haber gente, Mónica, que dice, ay no, bueno, voy a aprender, hacer chipás misiones y no voy a salir del chipás y voy a ser un ignorante de la vida y te lo va a poner desde ese punto de vista, así como están los cocineros citadinos como yo, que somos de puro cemento y que cuando voy a lo de Trini no me quiero mudar de ahí, ahora, paso dos meses en lo de Trini, no me entra un peso y me vuelvo a la ciudad porque hay que bancarse ahí, no es, no es, para nada, no, 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 si no te te sentís un sueño de cocinerito con la casita al lado del lago pegando las truchas con la verdurita que vengan diez a comer y les arranco la cabeza y vivo todo el año, eso es un sueño, eso es una pesadilla, no es un sueño, hay gente que baja unos videos en YouTube que son de puta madre, si vos te armás una programación, ¿sí? te armás toda una carrera hoy en día con todas las cosas que se bajan en redes, obviamente para cocinar esto es un oficio, lo tenés que hacer y necesitas a alguien que te guíe, está bueno, pero también puede haber puede haber una amplitud, la va a ver es indefectible cuando se empieza a cortar un poco de esto de suministro, de la globalización, no es malo mismo que antes, Mónica, ahora va a haber un abastecimiento propio, interno, hay gente, mirá lo que se está preveyendo, ¿sá? Porque hay empresas que están tirando producciones de alimentos por el tema de importación y exportación de fronteras cerradas. Sí, total. Vamos a llegar a no tener alimentos, o sea, a tener faltantes por lo que se está tirando hoy en día. Es una estupidez, es una locura y está pasando. Por ejemplo, vine acá a Buenos Aires ahora, comí vaca como loco, ahora me voy a Colombia y voy a comer pescado como loco, o sea, no voy a pretender comer un tife de chorizo en Cartagena, sería muy tonto. Pero hay gente que busca, hay gente que es tonta. Un capo, un genio, una cabeza impresionante, mirá, creo que hasta un productor, ojo, ojo, me gusta, me gusta. Sí, craneando todo, así que te felicito por tu trabajo, desde mi humilde experiencia, te felicito y te agradezco. Gracias a la gente que nos vio también. Moni, sí, darte gracias a los que se enganchan, a los que miran, a los que te puedan brindar difusión, que pasan un momento lindo, que buenísimo que va a estar en IGTV, después bajado ahí en tu espacio, y a darle, esto es un paso, como todo, como te decía antes, constancia, dedicación, siempre y cuando te guste. Si te guste, todo llega, todo llega. Y los pequeños momentitos son los que hacen grandes cosas y más que todo en la cabeza de uno. Eso, genial. ¿Estás contenta con la charla de hoy con María Balones? Pero, yo, pero, más que feliz, ahora ya busco algo para brindar. Vos también, que mandan abrazos, parece que sos un tipo muy querido, así que me parece que está bueno que escuchen desde este lado. Trato, trato, y quiero, me hago querer y quiero, no me cuesta querer, es lindo. Amo a las personas. Un abrazo grande y muchas gracias para la familia y para vos, Mario. buen viaje, buen retorno, ¿sí? Saludos para todos. Y seguimos en contacto. Y vida de cocinero todo el domingo. Igual. Nos vemos el domingo en vida de cocinero. Perfecto, Mario. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau.